Así fue el festejo de The Flor de la Vechica. Durante el jueves cumplió año Flor de la Vechica, la reconocida figura de la farándula que desde hace más de un año está frente al timón de intrusos. Debido a esta situación la modelo aprovechó para festejarlo con amigos y familia en una fiesta muy especial con música y bailes. Postales de una noche de celebración, publicó la mediática en su cuenta de Instagram junto con un carrusel que tenía varias fotos. Una con sus dos hijos y su esposo y las otras ella sola en un decorado de madera. Hoy mis hijos me levantaron con unas cartas que tenían unas palabras hermosas. Tenía mucho miedo a la hora de empezar este camino por el prejuicio. La incertidumbre y cada día que habló con ellos me enseñan con sabiduría que el amor siempre lo puede. Había narrado más temprano Flor de la Vechica en su programa. Además de eso, José Núñez, productor en América y uno de los invitados a este festejo subió un video donde Flor de la Vechica disfruta del evento mientras baila amor clasificado de Rodrigo junto con su esposo Pablo Goicochea. ¡Suscríbete al canal!